Pues buenos días tengan todos ustedes. Como ven, les hablaré de un tema que no es muy común, el urbanismo con perspectiva de género, y lo iremos desarrollando en conjunto todos. Pero antes de iniciar, quisiera agradecer esta invitación a don Pepe Galicot, que siempre es un entusiasta y promotor de este tipo de eventos que nos permiten conocer otros ángulos del quehacer, de la creatividad y del potencial que tiene una ciudad tan vibrante como Tijuana. También quiero decirles que ayer decía, ¿cómo voy a iniciar una conferencia cuando ganó Trump las elecciones? Por supuesto, nos afecta a todos. Quien les diga que no, miente. Y hoy en la mañana, oyendo o anoche a Enrique Krause, uno de nuestros grandes pensadores, decía que a México siempre nos se ha sacado adelante, ante circunstancias imprevistas como estas, ante lo incierto, el estar juntos. En el temblor de 85, lo que nos salvó del temblor en la Ciudad de México, fue estar juntos. En las inundaciones del 2007 en Tabasco, lo que sacó Tabasco adelante fue estar juntos, trabajar unidos. Y pues lo que nos va a sacar adelante de este sismo verdadero que significa el que Trump esté al frente del país más poderoso del mundo, es que nosotros como mexicanos estemos juntos, porque vendrán circunstancias que no podemos prever de lo que va a suceder en esta frontera y en toda la frontera, y la verdad es que en todo el país, tanto aquí como allá, nos enfrentamos a lo incierto. Y yo comienzo diciéndoles que vamos a hablar del urbanismo con perspectiva de género, que marca no una época de cambio, lo que estamos viviendo es un cambio de época, mucho más trascendente, mucho más radical, porque el mundo en los últimos años se ha vuelto un mundo urbano, y ya no les puse el mapa del mundo, pero todo el mundo se ha vuelto urbano, y México pues se ha vuelto también muy urbano. La población de México, el 75 por ciento al 78 por ciento de la población de México hoy, vive en 384 ciudades. De estas 11 son megalópolis o grandes metrópolis, más de un millón de habitantes, luego tenemos 22 que son de más de medio millón de habitantes, tenemos otras 61 de más de 500 mil habitantes, y luego tenemos otras 40 de más de 50 mil habitantes, luego un montón de unas ciento, no recuerdo el número, de más de 15 mil habitantes. Y luego, para contraste, en nuestro país tenemos 180 mil poblados, de menos de dos mil 500 habitantes, todo nuestro país tiene una… y en esos 180 mil poblados vive solamente el 23 por ciento de la población del país, un esquema un poco complejo. ¿Y qué le pasa a Baja California, que es lo que interesa en esta conferencia? Bueno, pues el desarrollo de este estado, que también se ha vuelto totalmente urbano, se da en la frontera, el resto del estado está casi prácticamente deshabitado, el 95 por ciento de la población vive entre Tijuana, Mexicali, Tecate y Rosarito, bueno, Tijuana, Tecate y Rosarito, que forman la zona metropolitana, Mexicali y Ensenada. En esa zona urbana vive el 95 por ciento de la población, por eso la trascendencia de la planeación en estas ciudades, sin olvidar el resto del estado, por supuesto tenemos que organizarlo y darle carreteras, pero si tenemos 100 pesos, ¿dónde lo debemos invertir? Pues donde vive el 95 por ciento de la población, o ahí invertimos el 95 por ciento, y el 5 por ciento lo dejamos para el resto del estado, de ello depende el cómo llevaremos a cabo la actividad del espacio. ¿Cómo andamos en población en el estado de Baja California? Nada más un dato para que vean el brinco, de 1990 a 2010, en 20 años se duplicó la población del estado, creció dos veces, y cuando la analizamos por distribución de género, el 51.6 por ciento son mujeres y el 48.4 por ciento son hombres, es decir, tenemos como en casi todos los lugares del país, más mujeres que hombres, en una proporción no tan tremenda, pero que sí afecta cómo se comporta el estado. La población total del país, esto es a 2010, teníamos 116 millones de habitantes, hoy ya andamos en 122 millones de habitantes, hay 95 hombres por cada 100 mujeres, y lo más interesante de esta gráfica es la parte de hasta abajo, donde ven que en México el 25 por ciento de los hogares son de… la jefa de familia es mujer, son de estructura familiar femenina, es decir, la mujer es la que provee, la que educa, la que lleva a cabo la casa, y en muchísimos casos, como saben ustedes, los hombres están ausentes, por eso la importancia de tomar como parte de la planeación las necesidades de la mujer, que quiero decirles que cuando se atiende a la mujer, por supuesto, se atienden a todos, no son… lo que se hace no es exclusivo. En Baja California, la población total del estado anda en 3.3 millones de habitantes, ahí tienen los porcentajes que ya habíamos hablado de hombres y mujeres, de la población económicamente activa, del total 59 por ciento son mujeres, perdón, 59 por ciento son hombres y 41 por ciento son mujeres, es decir, las mujeres en este estado trabajan casi al parejo, sí hay más hombres que mujeres, y aquí, a diferencia del resto del país, aquí en Baja California, el 31.2 por ciento de los hogares tienen una mujer como jefa de familia, es decir, está por encima de la media nacional porque llega al 26.7 por ciento de los hogares. Y la fuerza laboral femenina en el mundo es valorada en dos sentidos, la labor de la mujer participa tanto en labores reconocidas y remuneradas como en las labores no remuneradas, y a deferencia de otros países, en México tenemos un 47 por ciento de mujeres que hacen labores remuneradas y 88 por ciento, 83 por ciento de hombres. En cambio, en el empleo de tiempo parcial hay 25 por ciento de mujeres y sólo 8 por ciento de hombres, es decir, los hombres sólo trabajan en el trabajo remunerado y no en el trabajo parcial no remunerado. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Y es muy bueno que lo escuchen también los hombres. Las mujeres en el siglo XXI tratamos de ser como malabaristas, queremos al mismo tiempo el crecimiento personal, el crecimiento familiar, el crecimiento de la familia, el crecimiento poblacional, queremos manejar todos estos elementos simultáneamente. Lo que hace la vida más compleja y nuestra movilidad también mucho más compleja. En general, estos son datos. Para México, el 80 por ciento del consumo es decisión de las mujeres, así que ojo, los que estén en la industria del consumo, tomen en cuenta las opiniones de las mujeres porque ellas deciden el 80 por ciento de ese consumo. La mujer es líder de la toma de decisiones tanto a nivel hogar como a nivel comunidad. Y finalmente, las mujeres juegan un papel imprescindible para el funcionamiento de la sociedad y su funcionamiento. Y ahora nos vamos al urbanismo, vamos a estar yendo las mujeres y el urbanismo. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a Tijuana? Vean este plano. Tijuana tenía en 1980 casi medio millón de habitantes, pero para 2010 anda en un millón 750 mil habitantes. En 30 años, más que duplicó la zona metropolitana de Tijuana, su población. Es decir, la población creció 3.57 veces, pero el territorio se fue de unas… No alcanzo, déjenme ponerme los letras, no alcanzo a ver los numeritos, según lo… Se fue de 6 mil 100 hectáreas a 26 mil 700 hectáreas, es decir, creció 4.37 veces. Lo que hemos hecho con la zona metropolitana y con todas las zonas del país es que conforme se han urbanizado, han perdido densidad. Y si queremos buenos servicios, deberíamos de tener mayor densidad. La apuesta de todos los planes urbanos y de todas las leyes que tienen que ver con desarrollo urbano, hoy en el mundo, apuestan a una mayor densidad. ¿Qué nos ha pasado en Tijuana? Teníamos en 1980 80 habitantes por hectárea, hoy ya vamos en 65. Y quiero decirles que no es la peor ciudad del país. Si se van a Villahermosa, bueno, los números sí que son peores, pero de veras el que sea peor es Consuelo, yo creo que no, es nada más datos que nos hacen reconocer que ellos tienen un problema mayor. ¿Qué le pasó a Tecate? Pues una cosa similar, creció en población muy significativamente, pero también creció en territorio y luego surgen zonas como estas, que pues prácticamente como estas, que están desconectadas de… esto es Tecate. Todos saben qué es esto, ¿verdad? ¿O no saben? Deberían saber qué es esto. Valle de las Palmas y Valle de San Pedro, eso es esto que ven aquí, donde hay montones de vivienda y por lo tanto por su ubicación, por la distancia, por el producto tan complejo que hicieron ahí, mucha vivienda abandonada. Y finalmente esto es Playas de Rosarito. Si ven, fíjense ahora en las manchitas rojas, que es lo desarrollado, lo beige y lo rojo, es lo que se ha ampliado la ciudad de 2010, de 2005 a la fecha, 2005 a la fecha. Fíjense la diferencia entre lo que le pasa a Rosarito, que es una ciudad que ha crecido más en población y menos en territorio. Ahí lo ven en la gráfica, ha crecido 15 veces en población y sólo 11 veces en el territorio. Es de las pocas en el país que ha crecido más la población y menos el territorio. Es una mejor ciudad. En cambio, vean lo que le pasó a Tecate con todas estas zonas beige y rojas, que significan un crecimiento exponencial. Bueno, y ¿cuáles son los grandes beneficios de Tijuana? Este es un mapa de la conectividad de Tijuana que habla de su potencial. Lo hace una empresa global que se llama GLIF, Global Lambda Integrated Facility. Y es la conectividad virtual que tiene Tijuana. No sé si ven que no es igual, pero es comparable. Esta conectividad que hay aquí en el punto donde está Tijuana, en alguna medida es comparable a la conectividad que hay, por ejemplo, en Seattle, no tan comparable con Chicago y Nueva York, pero es uno de los grandes nodos de conectividad virtual. Lo cual le da características especiales. No hay otra ciudad en todo el país que tenga la conectividad virtual que tiene Tijuana. Y eso le da características muy importantes que hay que potenciar. ¿Quién para potenciarlas mejor? Que todos ustedes jóvenes, y esto es igual, hombres y mujeres, no tiene nada que ver. La conectividad existe, hay que potenciarla. Esto es parte de los trabajos de un laboratorio que se llama Advanced Visualization Laboratory. Y les recomiendo que se metan. Si se meten al GLIF, van a encontrar todas estas relaciones para la ciudad que les interesa. ¿Y qué ha pasado con Tijuana desde el punto de vista urbano en su crecimiento? Miren, esto es el crecimiento desde 1950. Tijuana en 1950 era ese pedacito moradito que ven ahí. Luego siguió creciendo al siguiente que es 1980. Lo cafecito es al año 2010, no, 2000. Luego vienen estos blanquitos a 2010 y luego viene la parte difícil, a 2010 lo rosa y lo naranja esto que es a 2016. Si ven, todos estos tapetes que son tapetes de vivienda alejada de la ciudad causan un problema muy serio para los habitantes. Están muy lejos, están desconectados, hay mucha vivienda abandonada ahí y se vuelven zonas muy peligrosas. Y además, trasladarse a ellos es un verdadero problema. Ahora, ¿quieren ver cómo sigue el problema? Esta que les voy a mostrar son los perímetros de contención urbana que ha diseñado la… pues entre el RUF, Registro Único de Vivienda, y la CONAVI. Y entonces, vean lo que hacen. Se supone que el perímetro uno es el rojo, es donde hay trabajo, hay escuelas, hay comercios, hay todo lo que necesitamos todos para vivir hasta transporte. Si nos vamos a la zona verde, ya no está tan bien servida, más difícil comunicarse, menos instalaciones, menos satisfactores. Pero cuando nos vamos a la zona azul, es una zona del U3, es el polígono de contención, que debería tener una constante en su dimensión, pero vean cómo no la tiene, aquí le hace un chipote, aquí es muy larga, y luego aquí, donde se está haciendo todo un desarrollo de vivienda, que seguramente lo conocen aquí al sur, pues le hacen un chipote nuevo y aquí, por supuesto, es donde hay vivienda abandonada. Quiero decirle que todos estos tapetes o manchas, manchones morados que ven, todos son donde estamos haciendo como país y como Estado, vivienda con subsidio. no debería estar esta vivienda con subsidio mejor en estos terrenos intraurbanos subutilizados, pues por supuesto, haría la vida más fácil. Bueno, me voy a ir más rápido. Estas son las soluciones de vivienda. Casitas, porque pensamos que todo mundo tiene que vivir en casitas, pero vean por favor la calle. La calle tiene aquí una barda, una banqueta, un camelloncitito, otra banqueta, pero estas calles con barda saben que son lo más peligroso que hay. Nadie ve a la calle y el que ve en la calle tampoco ve para adentro, son calles ciegas. Entonces, si aquí va caminando un señor o señora con una carriola, con un niño y alguien pues quiere hacer una fechoría, ni quien lo pare, porque las calles no son así y nunca habían sido así. Es una invención disque de seguridad que crea la mayor inseguridad. Y bueno, estas fórmulas son un poco mejores, las que son tradicionales de Tijuana, las grandes empresas maquiladoras y las zonas de casas y de otras instalaciones ahí pegadas. Es mucho mejor, aquí sí se puede caminar, sí se puede hacer ciudad. En estas es la anti-ciudad, es el anti-urbanismo, cuando hacemos esto. Bueno, y seguimos, y seguimos a una buena noticia que están ya, esperemos, porque ya llevan muchos años muy platicado, la troncal 1 de comunicación de aquí en Tijuana y ante la dinámica binacional, que es una parte muy importante del plan estratégico de desarrollo urbano de Tijuana. El plan estratégico de desarrollo urbano de Tijuana, aprobado hasta 2034, tiene ocho ejes. El social, el ambiental, el urbano, el de movilidad, el de agua, no recuerdo los otros, pero el de educación, tiene ocho ejes y uno de los ejes importantísimos es la movilidad, pero además en la nueva ley aprobada, bueno, aprobada todavía no publicada en México, la nueva ley de desarrollo urbano y orden… perdón, la nueva ley de asentamientos urbanos, desarrollo urbano y ordenación del territorio, uno de los ejes primordiales es la movilidad, esto beneficia, estos ejes benefician a toda la población. Entonces, bueno, ya tenemos el primer eje, yo ya… ahora veremos las estaciones, qué bueno que va a ir de Puerta a México hasta el Florido, ojalá se eche ya a andar, porque siempre las negociaciones de este tipo de eventos son difíciles. aquí tienen otra vez el troncal, este el troncal 1, con algo muy sensible y muy importante y que ojalá se haga, hoy existen en el cruce del río seis o siete cruces, el nuevo eje propone otros diez cruces para que la troncal funcione, se van a hacer entre peatonales y vehiculares, sería magnífico, porque conecta a la ciudad y es una parte muy importante. Bueno, y volvemos ahora a la mujer, la mujer es hoy la principal usuaria de los equipamientos de transporte en las ciudades de México, del transporte público, porque somos económicamente más débiles, la mujer es más débil que el hombre, dependemos más de los servicios públicos, si hay un coche en la familia, el que lo maneja es tradicionalmente el hombre, está comenzando a cambiar, pero normalmente es eso. Y para la redacción de los planes urbanos, pues se debería de considerar este papel de la mujer, porque en el entorno de la casa, en el entorno urbano, son los niños quienes más se benefician del diseño integral estructurado en torno a la calle, entre los espacios públicos y al transporte público. Y bueno, la ciudad dispersa, que es esta, igual lo que les decía, estas calles horrendas o con barreras como estas, pues afectan mucho a las mujeres y a los niños. Y además, el tema es que están trazadas en torno a la dependencia del automóvil. ¿Y saben cuánta gente en estos desarrollos de vivienda tiene automóvil? El 15 por ciento de las familias. ¿Por qué planeamos en torno al automóvil que tiene el 15 por ciento de las familias y no en torno a los niños que tienen el 100 por ciento de las familias? Como que es una dicotomía casi incomprensible. Y bueno, algunas vistas de cómo se había planeado Tijuana y cómo hemos cambiado a estos desarrollos que no hacen ciudad. y el tema importante es esta, cómo se mueven los hombres en la ciudad. Los hombres en general, por supuesto cuando hablo en general es que hay excepciones, se mueven pendularmente. Los hombres salen de la casa, van al trabajo en la mañana y del trabajo por la noche regresan a la casa. Y casi todas las actividades la hacen aquí en torno al trabajo y aquí en torno a la casa, no se mueven mucho más. Las mujeres y aquí es donde está la perspectiva de género, se mueven bien distinto, su movimiento no es pendular, el movimiento de las mujeres es poligonal porque vamos de la casa a la escuela, al trabajo, al médico, a clases y hacemos todos estos recorridos. Entonces, cuando en la planeación urbana se planean recorridos, que así se planean, origen, destino y no se toman las poligonales y las líneas alimentadoras, los que más sufren son las mujeres y los niños porque para ir de la escuela al trabajo a lo mejor sí hay transporte pero no hay quien lo lleve a las compras y todo esto lo tienen que caminar y luego a lo mejor sí hay de las compras a la casa pero luego no hay a la escuela. deberíamos de hacer redes que atiendan al movimiento más importante de toda la población y no nada más considerar esta lógica que prevaleció todo el siglo XX de origen y destino. Necesitamos ir, dar un paso más, ir más allá y créanme, esta planeación en forma poligonal con más destinos sí beneficia beneficia a las mujeres beneficia a los niños y por supuesto también a los hombres porque también estamos viendo que cada vez más hombres se atienden algunas necesidades de sus hijos de la familia entonces el transporte público debe de verse como un articulador tenemos que articular la ciudad a partir del transporte público al que todos tenemos acceso y podemos ver qué es lo que pasa no me voy a detener en todo lo que dice la lámina solamente los viajes que hacemos todos, todos los días 30% de los viajes de la población se realizan a pie 40% se realizan en transporte público y 30% en el automóvil privado pero destinamos las mayores cantidades de dinero al transporte privado y se nos olvida destinarle al transporte público peatonal y ciclista que es el otro bueno ahí está el ejemplo de México de la ciudad de México que no lo sigan por favor segundos pisos horrendos que dañan a la ciudad son cicatrices en la ciudad que se han tirado a costos estratosféricos en otros países y nosotros los estamos construyendo y siguen los segundos pisos pero el caso más sonado es el de Boston Boston tenía todo en segundo piso tiró todos los segundos pisos costó 40 mil millones de dólares tirarlos y hacerlos por debajo San Francisco tenía en la vista a Oakland un segundo piso que claro se cayó en un temblor y dijeron no más segundos pisos Hong Kong muchísimas ciudades han optado por esta nueva fórmula entonces no olvidemos estos datos que el 70% de la gente se mueve a pie y en autobús y estos autobuses pues funcionan pero son muy malos hoy los veía yo desde el hotel son de baja calidad son reutilizados del busing de Estados Unidos o esto este es el camión que va a la universidad que está ahí en Valles de las Palmas y los chavos hacen más de una hora para llegar necesitamos autobuses más dinámicos como los que ya van a construir bueno en lugar de paradas de autobuses tan esquemáticas como esta ahí están las que ya están construyendo las que ya están aquí hay una que ya está terminada ahora ojalá demanden que ya comience a funcionar y bueno los peatones en la ciudad deben ser la prioridad el peatón no tiene otro modo de andar más que sus pies hay que darle una banqueta digna ¿qué pasa? aquí estas son banquetas aquí en Tijuana tomadas hace tres semanas las fotos entonces aquí tenemos a dos niñas que van perfectamente por la banqueta le metemos todo el dinero al arroyo y pues la banqueta ¿qué le hace? es para las niñas que van a pie ¿quiénes son el futuro? los coches que van aquí o las niñas que van aquí hay que hacer los dos pero ya lo hicimos en barrios pobres lo hicimos en Culiacán el arroyo lo dejamos muy bien apisonado y pavimentamos la banqueta para que los niños vayan seguros más banquetas ¿por qué hacemos banquetas tan chiquitas estas dos señoras van a trabajar y una tiene que ir arriba y la otra en el arroyo porque no caben? o en la Ciudad de México vean la tontería estos son chicos que todos van a la escuela y pasan por este túnel ah no los coches tienen super espacio y los chicos pues que caminen en fila india y si uno se cae pues se cae al arroyo no debemos permitir que esto suceda el peatón debe estar al centro de la planeación y no debemos permitir que esto suceda las calles con barreras con estas banquetas en las que nadie quiere caminar las calles deberían de ser amables al peatón esta es una calle aquí también en Tijuana por cierto muy cerca del aeropuerto ¿por qué no la pavimentan? porque pavimentan el arroyo caminar y andar en bicicleta deben ser un derecho hoy se habla del derecho a la ciudad pues también del derecho a usar la ciudad y la usamos andando en bicicleta este es el carril de bicicletas aquí también en Tijuana le falta estar confinado nomás tiene una raya habría que ponerle cuando menos unos algún tipo de vialetas o algo para que no se le meta tan fácil el coche o aún en otras esto es la ciudad de México ya hay carriles para bicicletas pero si se dan cuenta esto sí está bien pavimentado y el carril de bicicletas es hoyo tras hoyo ¿por qué la bicicleta no la pavimentan? es incomprensible porque es tan importante o más ¿y qué hacen en Nueva York en otras ciudades? esto es Broadway en Nueva York que es para los que conocen es una calle con muchísimo tráfico bueno pues el alcalde el anterior Bloomberg dijo no se necesita tanto lugar para coches necesitamos bicicletas hizo un carril de bicicletas y dijo y además la gente le gusta estar afuera vamos a quitarle entre todo estos dos carriles y vamos a hacer la estancia urbana en la calle se imaginan que los que viven y trabajan aquí pusieron el grito en el cielo ¿cómo vas a quitar los coches? ¿por dónde van a pasar los coches? pues los voy a quitar comenzó con 15 calles de la 43 creo que de la 32 a la 44 tuvo tal éxito que esto ya va desde la 32 hasta la 59 la gente se sienta aquí a leer el periódico a tomar el café el que tiene dinero compra el café en Starbucks y el que barre el edificio se trae su refresco y su torta y están en las mismas mesas es mucho más democrático ha sido un éxito increíble solo por mostrarles que hay mucho por hacer miren lo que tenemos aquí en Tijuana una banquetotota puros coches no hay ningún gesto para la gente ni dónde pararse a esperar el taxi o el camión y si ya hay banqueta vean el estado en el que está entonces necesitamos enfocarnos a mejores calles a mejores soluciones y a mejores espacios públicos el espacio público es fundamental para la ciudad el espacio público es la estancia urbana y aquí hay algo del espacio público las mujeres lo perciben con mucha mayor sensibilidad porque ahí es donde llevan a los niños cuidan el diseño de ese espacio porque es vital para la vida cotidiana y aquí en Tijuana pues esto es lo que se hizo en la vía verde en esta cañada que está en aquella parte de la ciudad hicimos todas estas instalaciones para la población y todos se han apropiado de ellas porque el espacio público es la ciudad eso lo dice Jordi Borja urbanista las actividades lúdicas las patinetas el fútbol el béisbol aunque sea canastas de básquet todo eso es al aire libre motivar a los chavos y a los adultos también hacer ejercicio a divertirse en el espacio público crea cohesión comunitaria es donde todos somos iguales y donde todos podemos disfrutar la buena ciudad es la ciudad en la que queremos estar afuera los equipamientos pues sirven para todas las edades y el espacio público es eso el integrador de la población por supuesto le facilita el trabajo a las mujeres y obviamente a toda la población el comercio informal que es otro de los temas en México no podemos dejar que el comercio informal nos robe las calles esto es en la ciudad de México porque no tenía ninguna de aquí o esto de plano ya no hay banqueta estos de las patinetas que la gente camina en el arroyo no deberíamos de permitirlo o esto que es aquí en el florido ¿saben por qué fracasaron todos estos comercios de aquí? porque no tienen idea cómo es el comercio primero no tienen idea que ese comercio es para el florido donde sólo el 15% tiene coche van a llegar a pie y no hay banqueta para llegar a pie y si llegan en coche llegan y a poco que no hay ni dónde acercarse a la tienda poner una carriola un carrito de compras nada este es uno de los errores más grandes que se hacen por no ¿saben qué? no sé quiénes estudian arquitectura urbanismo o diseño o moda piensen en el usuario qué necesidades tiene el que va a usar ese espacio esa ropa ese escritorio lo que diseñen tienen que ponerse en el lugar del usuario que aquí les falló y bueno esto es aquí en Tijuana la avenida Revolución y ya comienzan a aparecer pues el comercio ambulante habría que ubicarlo y acotarlo las ciudades deben ser para todos no sólo para los que tienen automóvil sino para todos los usuarios porque entonces vuelven ciudades integrales ciudades amables y hoy la gran discusión a nivel mundial es ¿le apostamos a la ciudad difusa o le apostamos a la ciudad compacta? por supuesto a la ciudad compacta porque usa menos suelo porque la proximidad de usos y funciones supone menor consumo de materiales y mayor relación social porque la superficie edificada por habitantes es menor por eso es más sustentable porque la mayoría de los viajes se hacen a pie y en bicicleta porque la demanda de energía es también mejor y porque la calle y la plaza son sus espacios de convivencia ya vamos a terminar la ciudad compacta con un urbanismo de calidad contribuye a reducirla sin desigualdad y vean si la sabemos hacer esto es Morelia su centro histórico que es compacto y en el que hay todo y esta es la colonia hipódromo en la Ciudad de México que es compacto donde hay todo y volvemos a decir cuando en un hogar hay un automóvil lo usa normalmente el hombre y esto lo dice un gran urbanista español que dice si las mujeres dejaran de llevar a cabo el trabajo no remunerado si dejaran de asegurar las condiciones materiales psicológicas y emocionales que permiten la reproducción de la mano de obra cuidado de personas mayores y menores la estructura urbana social y económica que conocemos no podría funcionar como tal la participación de las mujeres es absolutamente vital necesitamos hacer ciudades más humanas sustentables sensibles a las necesidades de las mujeres y bueno y aquí además tienen el reto binacional y con esto termino ahí tienen Tijuana las zonas informales el reto de Baja California que se estiman no sólo en Tijuana en toda Baja California se estiman que hay 80 millones de cruces de pasajeros al año y 30 millones de autos cruzan anualmente deberíamos de ser también más sensibles a manejar nuestra relación binacional y estos cruces bilacionales y la fuente es el Homeland Security Customs Border Patrol y bueno esto es como se ve el cruce ahí tienen la frontera y los coches de un lado hay otra mejor ahí está esta es nuestra frontera ¿qué hacemos para que en esta frontera también los cruces peatonales sean más amables? sé que ya se ha hecho algo y no he ido a ver cómo está hoy pero deberíamos de tener una gran avenida amable con árboles donde la gente camine y los coches sigan con sus sus garitas ¿qué necesitamos al final del día? un desarrollo urbano de calidad que tenga al centro la calle la plaza el espacio público el transporte público y el no motorizado y privilegio siempre al ciudadano las ciudades integrales generan oportunidades para todos y recordar que las mujeres y los niños representan el 72% de la población del país entonces si tenemos duda ahí se nos quita y finalmente pues un alogio a Tijuana Tijuana siempre ha sido creativa aquí se inventó la celada César aquí la margarita pues ahora inventemos un nuevo modelo urbano de ciudad fronteriza gracias aplausos gracias